Mi nombre es Dolores Martínez, estoy a cargo del Programa de Modernización Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación desde el año 2016. Nosotros desde esta pequeña área trabajamos proyectos enfocados desde lo que es el Parlamento Abierto. El Parlamento Abierto es un concepto que se viene trabajando a lo largo de los últimos 10 años a nivel global, a nivel región y está anclado principalmente en cuatro ejes de trabajo. Uno es la transparencia, el otro es la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la innovación en todos esos procesos. Y una de las cuestiones a las cuales nos hemos abocado también es cómo utilizamos la tecnología para mejorar los servicios que brinda la Cámara de Diputados. Y de qué manera lo podemos hacer innovando, buscando mecanismos que sean novedosos para poder hacerlo, sabiendo de que en el caso de los congresos son instituciones donde se trabaja de una manera generalmente muy tradicional. Así que durante estos tres años y medio que llevamos trabajando, venimos promoviendo proyectos que tengan que ver con una nueva forma, un nuevo enfoque del trabajo legislativo. Uno de los proyectos más novedosos que hemos llevado adelante dentro de la Cámara de Diputados es el portal de leyes abiertas. Este proyecto es el resultado de un trabajo también de más de dos años y también novedoso para la Cámara de haberlo enriquecido con el diálogo y con la co-creación junto a organizaciones de la sociedad civil. Nosotros a fines del año 2016 o a principios del 2017, de la mano del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzón, creamos lo que se llama la Red de Parlamento Abierto. Es una red que agrupa a distintas organizaciones de sociedad civil que están vinculadas al trabajo legislativo, ya sea a la parte del control, del monitoreo o a la parte de la innovación, del uso de las tecnologías. El portal de leyes abiertas es una plataforma la cual nosotros lo que promovemos es la participación ciudadana en el proceso de formación de un proyecto de ley. Hemos conversado con distintos actores internos de la Cámara, con grupos de asesores, con grupos de diputados y de diputadas, con funcionarios, con empleados, con la sociedad civil, de qué manera una plataforma así podría ayudar a visibilizar el trabajo de los legisladores y que a su vez esa visibilización obtenga un ida y vuelta con el ciudadano y que cada uno que esté interesado en distintos temas pueda hacer aportes específicos a los proyectos de ley. La plataforma fue lanzada, se trabajó durante el año pasado junto a la organización de sociedad civil que se llama Democracia en Red, que es una organización que ya viene a realizar este tipo de trabajos con otros organismos públicos. El proyecto está activo desde mediados de marzo aproximadamente. Llevamos varios proyectos, los diputados y las diputadas suben sus proyectos a la plataforma. Van acompañados de un video explicativo donde los diputados y diputadas pueden hacer hincapié en cuáles son los puntos específicos de esos proyectos, por qué están interesados en que la sociedad pueda hacerles aportes, hacerles llegar sus sugerencias, sus observaciones. Llevamos ya varios proyectos subidos a la plataforma con varios comentarios y estamos varios comentarios de los ciudadanos. Hemos tenido la posibilidad de presentarlo al proyecto en distintos escenarios, en otros eventos internacionales que se hicieron acá en Buenos Aires y que hemos tenido la posibilidad también de participar en otras partes de la región como en Río de Janeiro, como en Chile, por ejemplo. Y la verdad que está siendo bastante novedoso. Otros congresos de la región están interesados en reproducir este modelo. Lo cierto es que nosotros estamos avanzando de a poco. Creemos que ha sido muy positiva la respuesta tanto de los usuarios externos como de los diputados y las diputadas que están contentos con el uso de esta plataforma. Estamos cerrando una primera etapa de este proyecto que nos está yendo muy bien pero sigue siendo un proyecto piloto, si se quiere, con una versión beta que tiene esa plataforma. Y la idea es cerrar ahora y hacerle algunas modificaciones para mejorar su usabilidad y seguir promoviendo este novedoso mecanismo de participación ciudadana para la Cámara de Diputados. ¡Gracias!